Buenas, compañeros de la banda Nuestra Señora del Dolor. Estaríais expectantes porque todavía os queda por tocar un par de piezas, pero ha llegado la primera de las sorpresas. No solo siente toda la pasión de nuestra Semana Santa en estado puro, sino que a ella ha dedicado toda su vida, profesión y vocación. Porque además de sentirla, sabe llenar su garganta y hacérnosla llegar a borbotones de sentimiento, como casi ningún profesional puede. Aunque después estará con nosotros como protagonista de este acto, hoy también quiere regalaros, compañeros, unas palabras muy especiales. Así que un fuerte aplauso para Víctor García Rayo. ¡Qué alegría le da a uno llegar a Ellín otra vez y enterarse de que el alcalde de esta hermosa ciudad es Cofrade! ¡Qué hermoso! ¡Qué bien se encuentra uno cuando llega a un pueblo y le dicen oiga, que no hay problema, diga usted de Dios lo que quiera y de su madre y de su fe! Así es que he venido a Ellín, no sé dónde está el alcalde, pero estoy contento, alcalde, de poder hablar de mi fe, de mi madre, de mi Dios, de mi Cristo y de lo que mis padres me enseñaron a querer con toda mi alma, digan lo que digan los políticos del mundo. Lleváis siete puñales en vuestro banderín y me habéis clavado uno con vuestra música, con esa manera de acariciar las notas y con esa frase en la que puede leerse. Atención a la frase que manejan estos músicos. Seguimos aprendiendo. ¡Qué humildad! Seguimos aprendiendo. Y qué lección, componentes de la banda, de Nuestra Señora del Dolor, le estáis dando al mundo. Yo soy padre de músicos y en el local de ensayo de su banda nada más entrar hay un cartel en el que puede leerse. Aquí queremos buenas personas. Músicos, ya te hacemos nosotros. Lleváis siete puñales en el banderín y me habéis clavado uno. A mí, padre de músico, yo entiendo de tambores y de banderines y de cornetas y de emociones y entiendo de ensayos y de renuncia y sé perfectamente lo que estáis sintiendo ahora mismo. Entiendo de vuestras familias y del frío en las manos y en la cara. Entiendo de ilusiones, de viajes, de esperanzas, de noches llegando tarde a casa después de cada ensayo. De pareja esperando, de niños acostados. Lleváis siete puñales en el banderín y vais a tocar ahora el Ave María que llevará pegado alguna sorpresa. Que ella os bendiga siempre. Músicos y cofrades de gym, gente valiente. Y enhorabuena por el trabajo que se percibe detrás, que yo lo noto. Por la excelente interpretación que estáis haciendo esta noche en este lugar. Dejadme también que felicite a mi querido Dionisio Buñuel, que conoce como yo cada atardecer sevillano y cada nota que dan vuestras cornetas. Y que no os quepa duda que yo lo veo a menudo. Os quiere con locura. Lleváis siete puñales en el banderín y me habéis clavado uno en el corazón. Me lo llevaré a mi tierra y cuando me pregunten diré que me traje la música de la banda de Nuestra Señora del Dolor clavada en él. Enhorabuena, señoras, señores, músicos de gym y que suene eterno dolor.